Se pegan al vidrio, a ver, no es la primera vez que me pasa. Y no es que, ay, la más deseada, no me importa. No, y te ve más después y te corta. ¡Bienvenidos, Morguitos! ¡Buenos! ¿Cómo estamos? Compañero, bienvenido. Me gusta su outfit del día de hoy. Hay una combinación de colores. Una chévere. Mi compañero hermosa como siempre. Se ha ganado el chocolate ahora, un cambio de look. Un cambio de espectacular. La verdad que sí. Muy contentos de poder compartir con ustedes información nacional e internacional. Vamos a hablar un tema que es universal. Este tema es universal. Compañera, cuéntanos algo. Cayo viene con la introducción, pero tú misma vas a presentar tu nota. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me la voy a presentar porque yo, mira, tengo una rabia, compañero. Porque es que no es la primera vez que pasa. Ok, yo le voy a contar la historia desde cero. Yo estaba aquí, trabajando con ustedes, normal. yo salgo de aquí en mi carrito y en el semáforo de la 12 de octubre siempre hay de 2 a 3 limpia para brisa normal yo no tengo problemas con ellos cuando tengo problemas cuando se pasan de lisos atrevidos porque porque no solamente me ha pasado a mí yo lo subí a mis redes sociales y muchas mujeres me comentaron tuve demasiado feedbacks y yo dije entonces esto no solamente aquí esto en todo panamá y no me ha pasado solamente hay que acaba de pasar algo que no es la primera vez que me pasa pero ya estoy como que harta ya estoy hasta aquí no voy a generalizar porque uno no puede generalizar pero gran mayoría de los muchachos porque la mayoría son muchachos que andan limpiando vidrios son sumamente lujuriosos ahorita me acaba de pasar que no se pegó al vidrio de mi carro a verme porque yo tengo un vestido o sea se va a llevar la nicole más grosera que alguien puede conocer porque yo no voy a permitir que nadie me haga sentir vulnerable bueno hay uno que me saludo hay nicole o no sé qué ya chévere pero el problema está y lo que me empureció que me sacó el apellido fue que ellos ven cuando tú tienes shorts o cuando tienes faldas cuando tienes vestidos y ellos se pegan descaradamente al vidrio a verte los palos eso está muy mal entonces eso es acosta eso es acosta y qué pasa uno se siente vulnerable por eso lo dijo lo dije me sentí acosada y qué vas a hacer tú no puedes hacer nada tú no vas a estar de loca abrir la puerta bajarte y empezar a gritar yo no sé qué no vas a hacer nada o sea realmente realmente si te molesta pero lo que provoca ahí no ahora van y me digo aquí está el parabrisas está mi vidrio de acá entonces él estaba aquí básicamente así mirándome y yo en ese momento no me acuerdo estaba poniendo algo en la cartera cuando yo volteo estaba ahí mirándome y lo primero que yo hago aquí está el vidrio fue darle hacia el vidrio y empecé a gritarlo un pocotón de cosas que ni me acuerdo y se fue y empezó a hablar con su compañerito que yo no sé que sea cuál es la lisura de esos tipos ellos tienen que respetar hasta cuando esto va a seguir ya les dices que no y ellos quieren seguir ahí tratando de limpiarte el vidrio hasta cuando yo no te dice que no es no no solamente soy yo te ha pasado a ti le ha pasado a muchas mujeres en panamá hasta cuando va a seguir pasando esto las autoridades además yo puedo yo puedo aceptar que una persona esté buscando su pan su comida todos los días pero dentro del respeto porque si ya lo han dicho como ya lo dije muchas mujeres hay algo mal entonces estamos hablando de la falta de respeto totalmente diferente ok pero yo quiero responder yo quiero responderle a ese comentario que que de verdad porque si Nicole responde yo te voy a irme Aili nafu eres un ignorante y no tengo más nada que decirte a ti porque por mujeres como tú es que estamos como estamos no te voy a decir más nada piensa lo que comentaste que no tiene nada que ver qué importa si eres si eres linda si eres deseada si no es el acoso y la falta de respeto vuelve y lo digo o sea hasta cuando no puede ser yo yo esperaba un comentario así de un hombre pero de una mujer por favor probablemente ya nunca ha experimentado lo que es esto pero si tienes alguna hija linda o tiene una mamá linda o tienes alguien como dices tú deseada porque mira que esos son los adjetivos que utilizaste significa que para ti eso es por eso es que la miraron y pongo un vestido o una falda o sea yo me tengo que poner pantalón ancho para que no me mire aquí viene el punto en donde yo voy a hablar de mi experiencia en realidad a veces nosotros por comentarios como este y uno que lo escucha cuando te pasa piensa que tú eres la que está mal si le responde a la persona y a mí me ha pasado que yo he agarrado algo o he hecho un movimiento brusco para taparme porque yo me tengo que tapar si yo estoy en mi casa o sea en realidad lo que estás diciendo es que está normalizando que alguien venga y te acosa en la calle porque hoy te miran por mañana te meten una a ti o a tu hija o alguien viene y hace algo indebido y no te va a gustar entonces antes de hacer comentarios como eso y mira yo he visto ese dicho que dice que dios castiga lengua mejor en realidad piensa antes de comentar algunas cosas como estas no porque sea nicole o porque sea otra persona sino que a veces nosotros tenemos que ser más sabios con las cosas que decimos porque tú no sabes en qué momento quizás con esto no pero aplica algo que te haga sentir mal yo no conozco tu corazón y sé por qué escribiste eso ojalá realmente sea una persona con ganas de joder y de decir algo así y no alguien que realmente lo cree porque es muy triste que una mujer se exprese de esa manera al final cuando uno expone algo que está mal y la gente lo ha normalizado uno como figura pública sabe que eso va a levantar pasión y que hay gente que no va a estar de acuerdo simplemente con ser mujer preferimos mirar al piso o hacer que no te diste cuenta y eso no está bien no está bien y te digo algo ya me ha pasado varias veces y no sólo puede llevar un short o puede llevar un jeans o lo que sea pero se pegan al vidrio a ver no es la primera vez que me pasa y no es que hay la más deseada no me importa no me no me importa simple y sencillamente los hombres tienen que respetar no estoy generalizando son algunos no todos hay porque sales con ese vestido ahora yo no me puedo poner porque andas toda abierta hay un comentario que es todo everybody los censos de cada 2020 van hasta el 4 de marzo así que no te preocupes si el empadronador llega a tu casa y no estás ya que este dejará una hoja de notificación para que llames al centro de atención y así puedas ser sensado recuerda que los datos son confidenciales y no te van a preguntar por tu estatus migratorio es hora de saber cuántos somos cómo somos y cómo vivimos panamá cuenta contigo ah